Música Pienso que mi antecesora había hecho un trabajo maravilloso ya se había iniciado el proceso de restauración que fue una acción popular donde participa el Ministerio de Cultura la gobernación desde la Secretaría de Cultura la alcaldía desde la Secretaría de Cultura también y empieza todo un proceso de restauración donde se participan con 6 mil millones 2 mil de cada uno de estos entes y empieza todo el proceso de restauración Vamos muy bien La Hacienda Cañas Gordas ha empezado todo su proceso de restauración empezó desde febrero del 2018 y ha tenido un proceso muy interesante en todo su desarrollo inició con la casona donde la casona tuvo todo el cambio de techo, de piso se afianzó la estructura, las chambranas en el segundo piso todo ha sido completamente restaurado siguiendo la parte histórica y colonial que tiene la Hacienda Cañas Gordas En este momento ya se ha pasado al Trapichi que tiene una importancia grandiosa desde el punto de vista también arquitectónico pero tiene una parte bien interesante desde la mirada arqueológica ahí tenemos a Alicán que ha sido un ente nacional que ha dado el apoyo con todos sus conocimientos y todas sus investigaciones y aquí en Cali tenemos a INSIVA quienes están in situ en la obra trabajando para que cuando ya la hacienda se abra al público todas las personas puedan perfectamente conocer qué pasó aquí y cómo ha sido toda la historia para nosotros como caleños, vallecaucanos que conozcamos perfectamente nuestra historia